¡Ya llegamos! ¡Somos nosotros! ¡Remy Vásquez! ¡Remy! ¡Mi buen amigo! ¿Cómo te va en la vida? En serio, ¿cómo te va en la vida? Algo estresado, pero sé que valdrá la pena. Ok, jugaremos en el cuarto de grillo. Vásquez, ¿por qué no charlas un rato con el señor Green? Seguramente tienen mucho en común. ¡Adiós! Hijo, ¿qué le digo a Vásquez si pregunta qué se traen entre manos? Dile que estamos en mi cuarto. Pero, ¿y si me hace más preguntas? Yo no sé mentir. No, pero por suerte, yo sí. Este es mi consejo. Si tienes dudas, ¡sólo improvisa! Con eso podrás distraerlo. Pero si te metes en problemas, me llevo el teléfono de la abuela. Llámame. Está bien. No te defraudaré, hijo. Sé que no lo harás. Vásquez. Vásquez, ¿qué dices si te muestro algo? Y puedes torcerlo así y cortar así. Sí, he tallado durante años. De hecho, en la secundaria me llamaban Tayo Green. Los niños están muy silenciosos. Mejor voy a verlos. ¡Ven, fuera! Seguro están bien. ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Dónde están los niños? En el cuarto de grillo. Digo, aquí no. Ese es el reloj del amo Remy. Si él no lo tiene puesto, no puedo rastrearlo. Pero qué olvidadizos. Probablemente lo olvidaron porque son olvidadizos. Ser olvidadizo no ayuda. Esto no es accidental. Solo puede haber una explicación. Y es que los niños fueron secuestrados. ¿Dijiste secuestrados? ¿No te parece obvio? ¿Por qué otra cosa desaparecerían de pronto? Si tienes dudas, solo improvisa. 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 Sí. Alguien los tiene. Bien hecho. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a rescatarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!